Estás viendo el Smithsonian Latino Virtual Museum, estamos en el Festival del Gandul en Villalba, Puerto Rico, en la exposición de arte, tenemos una de las artistas aquí. ¿Cuál es su nombre y de dónde viene? Muy buenas, un saludón, mi nombre es Mayra Martínez, yo soy original aquí de Villalba, Puerto Rico, nacida y criada, pero ahora vengo en Los Alentones, Texas, y viajo siempre para el festival porque la esencia llama a uno para venir a ayudar a promover la cultura aquí en Villalba. Y aquí tenemos uno de sus cuadros, varios de sus cuadros. Sí, tenemos varios de mis cuadros, el tema en sí fue los candules, pero también pudimos traer obras que teníamos anteriormente y así pues compartir un poquito más el arte de nosotros con todo el pueblo que viene a visitarnos aquí en Villalba. ¿Y nos puedes contar un poco de lo que tenemos aquí? Bueno, en esta serie que tengo aquí es una serie que estoy trabajando porque siempre me piden flamboyanes. Estoy tratando de hacer una selección y una colección de flamboyanes, pero a la misma vez traigo un poquito más contemporáneo. Este es uno de los que yo hice aquí y después de los primeros que voy trabajando, este es el lago de Villalba, con un flamboyanes muy chiquitito ahí. Ahí hice otro mucho más grande con una mezcla de líneas y movimientos para desarrollar más acción en los cuadros con siendo un flamboyanes. Y este aquí es el río de Villalba, esa es la montaña que está en la parte de atrás y con un flamboyán también, que ya entonces está más trabajo y voy desarrollando más bien este tipo de técnicas que estoy tratando de hacer más original. Y me comentas que siempre le pides flamboyanes. Es bien cómico porque a mí me encanta el arte contemporáneo. Entonces en Puerto Rico se vende mucho más arte contemporáneo, pero como veo en San Antonio, Texas, me piden un flamboyán, un rito, una casita. Y en mí me indiscutiblemente es la nostalgia, la nostalgia de llevarse algo. Ah, y por supuesto los reyes más. En ese siempre me lo piden. ¿Y podemos ver? Ah, sí, va. ¿Y sí? Este, de nuevo aquí, para mí se va a hacer muy difícil hacer cosas repetitivas que tengo. Y esto para mí es un reto. Y me reto de esa forma, tratar de concentrarme y de hacer cosas que representen quién soy y nuestra cultura. Ah, este fue el tema que se cogió aquí en efectividad del gándulo. Son gándulas, pero lo representé de esta manera. Con gándulas como si fueran engranados ya en movimiento. Tenemos las hojas, la repetición de las hojas en la parte de atrás y las flores del gándulo que las hice bien grandes para desarrollar mucho más movimiento y acción en el cuadro. Tenemos los pecesitos que lo hice como si fuera mi hermano y hasta una pecesita aquí porque todo el mundo le pone en un sentido religioso. Porque es algo religioso comer también arroz con gándule y también un poquito de cultura en ese sentido. Así que esa es mi forma de mantener la cultura y enseñar nuestra tradición. Ajá. Y me podría hablar un poco más del lugar del gándul en Villalba, en la comunidad, para la identidad de la gente. Bueno, mi padre era agricultor y es bien significativo para mí porque en los años del 83-84 creo, hace muchos años, había aquí una cooperativa que era la cooperativa de los gándules. Así que mi padre era la cooperativa y yo representé a la señorita cooperativismo representando el gándul de Villalba, la cooperativa. Y dané fui mi cooperativismo de 1983 representando el gándul de Villalba. Así que sí tiene mucho significado, sí tiene mucho sentido. Es parte de quien yo soy. Y aun cuando uno se va y viaja, para mí es primordial mantener la cultura. O sea, enseñarle esto a mis sobrinas, enseñarle, porque muchas veces nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y en el caso de nosotros no lo hemos perdido, así que aquí tenemos que hacer y crear conciencia de mantener la cultura, de mantener la esencia. Mucha gente en Estados Unidos no conoce lo que es gándul. Ellos le llaman PJP y en muchos países, hasta otros países latinoamericanos no conocen lo que es el gándul. Y es uno de los vegetales con más nutrientes y es importante mantener la cultura. ¿Y tiene que ser para mí? Ah, bueno, eso es nuestra cultura. A nivel gastronómico, el gándul, especialmente en Villalba, se han estado desarrollando pan de gándul, picochitos de gándules. Y la creatividad culinaria se está en todos sus ojos en el festival del gándul. Así que son divinos, saben que dicen, así que eso es bien importante. Y ahora tenemos otro cuadro. Ah, ok. El cuadro que vamos a ver allá, ese sí que viene mucho significado en el sentido de que... Este cuadro, yo empecé, yo desde pequeña dibujaba y pintaba, yo estudié diseño. Sí, pero realmente empecé a dedicarme como... Sí. Empecé a dedicarme a pintar para los noventa, en el noventa y siete. Entonces, este es el cuadro de mi papá. Y él fue la primera persona que yo dibujé. Y encontré una foto de mi papá montada en un muro. Y ese es mi papá. Y la primera pintura, la primera persona, el único problema fue que tengo es que el dibujo quedó más lindo que Joaquín, pero para ser el primero, él lo aceptó, le gustó. Así que, muchas gracias. No, gracias a ustedes por compartir con nosotros y invitarme un punto de suerte. Gracias. Te agradezco mucho. Ok, me pueden buscar en Inventando con Mayra en la página de Facebook y cualquier cosita, y estamos promoviendo nuestra cultura y nuestro amor al arte. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas suertes, muchas gracias. Gracias. Smithsonian Latino Virtual Museum, manténganse en sintonía.